Ahora en Paraguay compra como si estuvieras en Estados Unidos y aprovecha todas las ofertas. Abrís una cuenta en eShopMiami.com, entras a tus tiendas favoritas, realizas todas tus compras y las envías a tu nueva dirección en Miami. Nosotros consolidamos tus envíos y los mandamos a la puerta de tu casa en cualquier país de América Latina. En eShopMiami nos encargamos de todo. Entras ya a eShopMiami.com y comenzá a utilizar el sistema de compras líder en América Latina. eShopMiami, crecemos para vos.